Yo te amo Levantamos nuestras manos y oremos Padre en el nombre de Jesús Te damos las gracias por tu Inmenso y glorioso amor Estamos ante ti oh Dios Reconociendo nuestra imperiosa necesidad de ti Gracias que no eres un Dios lejano Ni un Dios ausente Tú vives en nosotros Por el poder del Espíritu Santo Tú nos has salvado Nos has redimido Nos has hecho aceptos en el amado Y ahora Señor Tú nos has hecho Agentes de tu reino Representantes tuyos aquí en la tierra Para llevar el amor de Jesús Para extender la gloria de Dios En todo lugar donde vamos Mira este pueblo Señor que ha llegado aquí en esta noche Mira cada persona que nos va A seguir por las redes Oramos por ellos Yo pido que ahora el Espíritu Santo Tome control absoluto De este mensaje De esta enseñanza Que va a ser demasiado importante Para nuestras vidas Y para miles y miles de personas Que van a tener claridad en esta noche Acerca de la mente de Dios Queremos bendecirte Amarte Dependemos completamente de ti Y del Espíritu Santo Te amamos Dígale te amo Jesús Te amo Jesús Dígale te amo Jesús Te amo Jesús Denle un aplauso bien fuerte al Señor Amén Aleluya Muchas gracias Aleluya Gracias muchachos Amén Bueno Lo que llega un poquito tarde No escucha esta tarde Que empezamos a hablar temprano Y Porque queremos El Señor me dio unas instrucciones En esta mañana De una Enseñanza Para esta noche Que es muy especial Y Es posible que esta enseñanza Me tome por lo menos Hora y cuarto O hora y media No acostumbro Hablar así de largo Pero Amerita Esta enseñanza Que usted me escuche En esta noche Amén Bien Cuando le dé el título Ya usted va posiblemente A darse cuenta Porque es muy Urgente que usted Escuche esto con el corazón Bien No sé si alguien como yo Que tiene Entrada a los medios sociales Facebook YouTube Son los dos medios sociales Que más yo uso Por razón del ministerio Que yo opero Y No sé si usted tiene idea De La gama De profetas Expertos Que hay En esos medios Cuando uso la palabra Profetas expertos En mi nota Lo tengo Entre comillas Porque voy a hablar En esta noche De esos profetas expertos Esos profetas expertos Traen mucha confusión A tanta gente Hay gente que no No lee la Biblia No ora Cuando buscan a Dios No escuchan Sus pastores serios Y comprometidos Con Dios A quien conocen Y están pendientes A todo lo que Estos profetas expertos Balbucean En las redes Y yo voy a hablar Hoy No te dejes mover Por estos profetas expertos De los tiempos finales No se dejes mover Por un sinúmero de cosas Que se contradicen Que usted oye Yo voy a aclararle Especialmente El asunto este De los tiempos finales La segunda carta De Pablo A los tesalonicenses Por favor Tenga un corazón Abierto hoy Porque Es posible que Algunos tornillos Que tienen moho En su cerebro Se le van a A reventar Pero para evitar eso Échese el aceite Del Espíritu Santo Amén Dice Segunda Tesalonicense Dos Uno al dos Pueden leer La El capítulo O los versos En la pantalla Porque voy a usar Otra versión Para La lectura De segunda Tesalonicense Es capítulo Dos Verso Uno Por favor Póngala Ahí Ahora Amados Hermanos Aclaremos Algunos Aspectos Sobre la Venida De nuestro Señor Jesucristo Y como Seremos Reunidos Para Encontrarnos Con Él Pablo Dice Vamos a Aclarar Algunos Aspectos Acerca De la Venida De nuestro Señor Jesucristo Y como Nos vamos A encontrar O a reunir Con Él Interesante Que Él Incluye Esto En un Solo Paquete Él no está Hablando La Venida El Señor Después De la Reunión Con Él Él Habla Dice El tema Principal Es La Venida De Jesucristo Dentro De esa Venida De Cristo Está Nuestra Reunión Con Él Le dice El verso Dos No se Dejen Perturbar Ni se Alarmen Tan Fácilmente Por lo que Dicen Que el Día Del Señor Ya ha Comenzado No les Crean Ni Siquiera Si afirman Haber Tenido Una Visión Espiritual Una Revelación O por Haber Recibido Una Carta Supuestamente De Nosotros Quiero Explicarle Cuál Era el Asunto Que fue Lo que Pablo Tuvo Que Corregir Con esta Iglesia Bueno Parece Que Algunos Profetas Expertos Que ya Los había En el Tiempo Llegaron A la Conclusión Que Cristo Estaba Por Venir Lo Que Cristo Había Venido Y Entonces Parece Que Le Enviaron Una Carta O Alguien A decirle A los Tesalonicenses Que Cristo Había Venido Y Pablo Le Dice Corrección No Y Otra Vez Le Leo El Verso Uno No Yo Quiero Aclararle A CERCA De La Venida Del Señor Con Respecto A Venida De Nuestro Señor Y En Nuestra Reunión Con Él Hermanos Le Puedo Pedir Algo Le Dice Él A Ellos En El Modo De Pensar Ni Os Conturbéis En Otras Palabras Ni Por Espíritu Indicando Esto Si Alguien Tuvo Una Profecía O Alguien Tuvo Una Visión De Que El Vino Está Por Venir No Le Hagan Caso A Eso Ni Por Palabras Si Alguien Trae Un Mensaje Bonito Con Interpretación De Que Ya Cristo Vino Que Está Por Venir Es Más Si Llegó En El Sentido De Que El Día Del Señor Está Cerca Y Después Le Vamos Entonces A Aclarar Eso Ahora Antes Que Nada Yo Quiero Decirle Que Hay Una Proliferación De Profecías Acerca De Los Últimos Tiempos Como Nunca Antes Especialmente Hoy Hay Personas Que Todos Los Días Tienen Una Palabra Profética En Youtube Esta Es La Palabra Profética Para Hoy Interpretan Una Profecía Yo Quiero Decir Algunas Cosas Lo Primero En Este Mi Primer Punto Hay Una Fuente Superior Para Profecía Una Sola Que Es La Palabra De Dios Claro Podemos Decir La Palabra De Dios Juntamente Con El Espíritu Santo La Única Fuente De Profecía Debe Ser Dios Por Medio De Su Palabra Y Por Medio Del Espíritu Santo Ya En Segundo Lugar Nunca La Profecía Debe Ser Una Interpretación De Lo Que Sucede En El Mundo Gente Que No Profetiza Nada Hasta Que No Hay Un Terremoto O Un Temblor O Alguna Cosa Hay Gente Que No Profetiza Nada De Jerusalén Hasta Que Trump Fue Jerusalén Eso No Es La Profecía Bíblica Están Interpretando Lo Que Está Pasando Lo Pasando En El Mundo Número Tres Los Profetas De Las Santas Escrituras Profetizaron Pero Fue Lo Que Oyeron Y Vieron Que Dios Les Dijo Y Les Mostró Nadie Interprete Que No Creo En Que Puede Haber Profetas Pero Yo Le Creo Al Profeta Que Profetiza Y Nada De Lo Que Profetice Debe Contradecir La Y Yo Espero Que Esos Profetas Oyeron Y Vieron A Dios En Alguna Forma Y Están Diciendo Lo Que Dios Les Dijo Y Lo Que Dios Les Mostró Porque Sabemos Que La Biblia Dice Que No Hará Nada El Señor Si Primero No Le Muestra Su Secreto A Los Profetas Eso No Eso No Le Estamos Descontando Estamos Hablando De Esos Profetas Expertos Entre Comillas Ahora Cuídate De los Profetas Que Sus Profecías Están Pintadas Con Suposición Teológica Y Doctrinal De Acuerdo A Sus Cuadritos Proféticos No Se Si Tú Han Visto Predicadores Que Te Hacen Un Cuadro Profético Tienen Un Cuadro Profético En La Plataforma Desde Aquí Aquí Sucede Esto Aquí Sucede Esto Aquí Sucede Esto Aquí Sucede Esto Aquí Es Esto Aquí Lo Otro Aquí Se Manifiesta Esto Aquí Lo Otro Entonces Aquí Viene Lo Otro Lo Lo Siento Yo No Encuentro Ese Cuadro Profético No Está En Ninguna Biblia Es Simplemente Se Ha Convertido En La Ciencia De La Profecía Un Estudio Claro Que Interesante Que Estos Profetas Profetizan De Acuerdo A Suposición Teológica Ven Visiones De Acuerdo A Suposición Teológica Ahora Estoy Hablando De Esta Proliferación De Profecías Que Va A A Al Acercarse En Los Últimos Tiempos Es Una Broma Para Mí Que Alguien Tenga Una Percepción Profética Todos Los Días De Acuerdo A Lo Que Lee En CNN Tiene De De Acuerdo Lo Que Hizo Trump O De Acuerdo A La Forma Como El Papa Francisco Saludó A Un Jefe De Estado Mira Como Puso El Dedo Mira Ese es El Saludo Mazón Mira Como A Los Cristianos Le Gusta Le Gusta Ese San Cocho No Sabe Nada De La Palabra No Sale En Fe Es Anticristo El Anticristo Hermano Yo Tengo 71 Año Y Ya Yo Perdí La Cuenta De Los Nombres De Anticristo Que Yo He Oído Desde Que Tengo Uso De De Razón Antes Que Yo Naciera El Anticristo Por Allá En Los Años Era Hitler Antes De Hitler Era Napoleón ¿A Quien A quien No se Le Ha Llamado Hoy Vi Algo Que Decía Que El Anticristo Es El Príncipe Uno De Los Príncipes Hijo De Carlos El Príncipe Heredero De Inglaterra Ya le Dijeron Que El Anticristo Y La Gente No Dice Mi Opinión Dice Es Profecía ¿Entiendes? O Lo Que Hizo Trump Esto Es Profético Trump Fue Y Oró En El Muro De Los Lamentos Él Es El Anticristo Él Está Preparando El Camino Mira Mira Lo Recibieron En Arabia Saudita Le dieron Una Recepción Del Rey Él Va a ser El Anticristo Baba Se Están Interpretando Eventos Noticieros Como si Fueran Eventos Proféticos Y Todo Es Una Profecía Todo Un Cumplimiento Profético Ahora Hay Algo Sobre Los Profetas De La Biblia Todos Concordaban Todos Concordaban Los De Hoy Muchos De Ellos Se Contradicen Entre Ellos Y Se Pelean Entre Ellos Yo Soy El Verdero Profeta Aquel No Yo Soy Y Usted Tiene Las Llamadas Conferencias Proféticas Hay Gente Que Eso Lo Que Hace Todo El Año Y Yendo Desde Sidney Australia A Israel A Tel Llevando Su Percepción Su Conferencia Profética Pero No Están De Acuerdo Ni Entre Ellos Si Fuera Dios El Que Estuviera Hablando Porque Hermano Yo Lo Siento No Hay Ninguna Contradición Profética Entre Isaías Jeremías Y Malaquías Y Zacarías No Hay Ninguna Contradición Profética En Aún En Los Profetas Del Nuevo Testamento Eso Indica Que Entre Comillas Ahora Pablo Nos Advierte Claro No Descontemos Bueno Quiero decir Algo Mentiroso Y Engañador Es El Profeta Que Sabe El Nombre Del Anticristo Y Sabe El Día De La Venida De Jesús No Hay Que Venía En Septiembre Del Año Pasado Ahora Dicen Que Viene Octubre Como Que Como Que El Medio Octubre Es Un Pocito Dulce Para La Venida De Jesús Interpretan Todo Y Sacan Cuenta De Los Tabernáculos Y De Cuántas Cosas Hay Ahí Es Que Viene Y Los Cristianos Están Todos Temblando Porque No Conocen A Dios No Conocen La Biblia Y Se Dejan Mover Como Dio Pablo No Se Dejan Mover Por Toda Cosa Que Le Llega A Ustedes Están Perturbando El Alma Mentiroso Engañador El Profeta Lo que voy a decir Es fuerte No descontemos La posibilidad De influencia Demoníaca En profetas Para desviar A la iglesia De su labor Principal Que es Prodicar El evangelio A toda criatura Cuántos libros Cuántas conferencias Cuánto dinero Se gasta Tratando De discernir Quién es Quién es Quién es Que es el 666 Cuándo es la tribulación Cuándo es esto Cuándo viene Cuándo se va Cuándo nos vamos Cuándo nos quedamos Cuándo Uuuuh Y a gente le gusta Eso Porque eso Le hincha La cabeza A la gente ¿Entienden? ¿Y sabe qué sucede? Cuando la iglesia Se 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 Ok Se envuelve en eso Pierde 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 El predicar El evangelio A toda criatura Él viene Cuando él venga Yo me voy Pero hay que seguir Hay que seguir trabajando Ahora Pablo advierte De los que operan dones Que salen de una Mente carnal Hinchada Se le hinchó la mente Mucha conjetura Diga conjetura Que es el resultado De la mente Y las opiniones Privadas Del llamado profeta Opiniones privadas En Colosenses 2 18 Porque Los colosenses Eran muy dados A eso Eran muy místicos Pablo le dice A ellos Nadie Prive De nuestro premio Afectando humildad Y culto A los ángeles Habían empezado Un culto A los ángeles Quizás Alguien se le apareció De un ángel Que quizás Fue hasta un demonio Porque Si ese ángel Aceptó el culto Si ese ángel Aceptó la adoración No No fue un ángel Del lado positivo Porque en Apocalipsis Encontramos a Juan Que se le quiso Arrodillar Ante un ángel El ángel Le dijo No No lo hagas Tanto yo Como ustedes Somos consiervos Adora a Jesús Porque Él es el espíritu De la profecía Eso indica Que aún En Colosa Habían personas Que estaban ya Adorando ángeles No eran ángeles De Dios Dice Y miren Lo que dice él Esta gente Andan entremetiéndose En lo que no han visto ¿Cuál es el problema? Vanamente hinchado Por su propia mente carnal No es la mente espiritual No, no Tú puedes agarrar la Biblia Y llegar a cualquier conclusión Si empiezas a estirar Versos por aquí Alar Hilos por aquí Y hilos por allá Y puedes hacer Cualquier tipo de doctrina Falsa Yo tuve compasión Yo no le llamé Falsos profetas Yo le dije Expertos profetas Entre comillas Ahora Recuerda esto Que ahora en el nuevo pacto El testimonio de Jesús Debe ser el espíritu De la profecía Si no glorifica Jesús Si no exalta Jesús Si no quita la mirada De Jesús No es de Dios Si el profeta Llama la atención A él mismo No es de Dios Apocalipsis 19 10 Dice Aquí está lo que le dije Anterior acerca de De Juan De Juan Cuando se postró Ante el ángel Dice Yo me postré A sus pies Para adorarle Fíjense Juan Se suponía que Su pie era mejor Pero fue tanta la gloria Que vio en el ángel El ángel venía De la gloria De Dios Yo puedo adorarle Y él me dijo Mira no lo hagas Yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos Que retienen El testimonio De Jesús Adora A Dios Porque el testimonio De Jesús Es el espíritu De la profecía El testimonio De Jesús La profecía viene Para dar testimonio De Jesús Para exaltar a Jesús Para glorificar a Jesús ¿Estamos claros en eso? Y acabo de hablar Acerca de los De esta proliferación De profecías Acerca de los últimos tiempos Bueno Vamos entonces A mi segundo punto Aleluya Vamos a ver ahora Primera Segunda Pedro Capítulo 1 16 Al 21 Vamos a ver que Aquí nos dice Tenemos la palabra profética Diga conmigo Tenemos la palabra profética Más segura Vamos a ver Cual es la palabra profética Más segura Bien Vamos a leer Segunda Pedro 1 16 Al 21 Y después Les doy los datos Porque no Os hemos dado a conocer El poder Y la venida De nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas Artificiosas Sino como habiendo Visto con nuestros ojos Con nuestros propios ojos Su majestad Está hablando Cuando lo vio en el monte Pues cuando él recibió De Dios Padre Honra y gloria Le fue enviada Desde la magnífica gloria Una voz que decía Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia Y nosotros Oímos Esta voz Enviada del cielo Cuando estábamos con él En el monte santo Verso 19 Tenemos También la palabra profética Más segura A la cual Hacéis bien En estar atentos Como a una antorcha Que alumbre el lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana Salga en vuestros corazones Por favor Note el verso 20 Entendiendo primero esto Que ninguna profecía De la escritura Ninguna profecía De la escritura Es de interpretación Individual O privada O sea que La gente no puede empezar A inventar cosas De acuerdo A su preferencia O a su O a su Mente hinchada Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad humana Recuerde eso Nunca Sino que los santos No cualquier hombre Los santos Hombres de Dios Hablaron Siendo inspirados Por El Espíritu Santo Vamos entonces Hablar un poquito En este segundo tema De la palabra profética Más segura Pedro Nos dice Nos dice Que él Ellos no se estaban Levantando cuentos Ingeniosos Cuando Le hablaron a ellos De la poderosa Venida de Jesús Él está hablando Dice Yo le voy a hablar De la venida Él viene Pero yo no voy a usar Cuentos ingeniosos Cosas que yo Me invento Nosotros lo vimos En otras palabras Nosotros vimos Como un Un anticipo De como Él va a venir Porque estuvimos Con él En el monte Donde Él estaba glorificado Y aún nosotros Estuvimos glorificados Por el tiempo Que estuvimos En el monte Así que en un sentido Hemos visto Cómo va a ser Cuando él venga Cómo nosotros También vamos A ser cambiados Pero esto No lo decimos Como un cuento Esto es porque Lo vivimos Estuvimos con él En otras palabras Nadie puede venir No con cuento Ahora Él dice Tuvimos tremenda visión En el monte De la transfiguración Pero nos dimos cuenta Que aquella visión Tenía el propósito De glorificar a Jesús Glorificar a Jesús Entonces Ahora Él dice En el verso En el verso 19 Lo pueden poner ahí Verso 19 Y ahora Nos movemos A la autoridad De la palabra profética Estampada En las santas escrituras En otras palabras Lo más importante Lo más importante Son las santas escrituras Toda profecía Que traiga un profeta Tiene que estar ajustada A lo que ya Dijeron Los santos profetas De Dios Desde Moisés Hasta Juan Que es el último profeta No sé si usted sabía Que La Biblia Le empieza escribiendo Un profeta Moisés Y la termina Escribiendo Otro profeta Juan Y todo lo que En el medio Son palabras proféticas Gloria a Dios Así que dice Vamos entonces Ahora Agarrarnos A lo que la palabra dice Y no permitir Que nadie nos mueva De nuestra fe Por lo que Alguien se inventó Es más Ni por la visión Ni por el sueño A menos Que la visión Y el sueño O el ángel Que le habló Esté en armonía Con lo que ya está escrito Porque nadie puede poner Otro fundamento Que el que está Que el que está puesto Porque entonces El adventismo Salió De una visión Que tuvo Elena White No decimos No decimos que los adventistas No son salvos Pero así fue Que empezó El asunto Cuando Elena White Tuvo una visión En la visión Vio las tablas De la ley Y en las tablas De la ley Vio que una ley Alumbró Ese Tiene más autoridad Que Elena White Dice Nadie os juzgue En cuanto a día sábado Porque el cuerpo Es de Cristo Lo importante No son guardar días O no guardar días Podemos hablar De De José Smith El fundador De los mormones Podemos hablar De De otros Otros falsos cultos Y la gente Que siempre están Están buscando un profeta O están buscando a alguien Que le dé dirección Y aún En nuestra iglesia evangélica O pentecostal Hay gente que van A donde el profeta Como uno va Donde alguien Para que le lea la mano Hermano Hay gente que me escribe Y me dice Tiene una palabra para mí Yo digo Dios es bueno No leen la Biblia No ayudan No buscan a Dios Y entonces quieren Que alguien le dé Y que una palabra Señor Yo tengo suficiente Con entender a Pablo Yo no ando buscando Palabras proféticas De nadie Ahora si Dios la da Y yo sé Yo sé si De Dios A mí nadie Me va a engañar Llevo mucho tiempo En este asunto Yo he estado En lugares He estado en conferencias Donde han dicho Tremendas palabras proféticas Y tengo esa 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 Lucecita Que dice No 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 Y yo digo No pero Señor es un hombre Como que es una alarma Oigo el mismo ruedito Que cuando Dejamos la nevera Abierta un rato Es una alarma Porque los que son Hijos de Dios Son guiados Por el Espíritu Santo Los que son Verdaderamente Hijos de Dios Los que están En comunión con Dios Así que Entonces Que es lo que nos dice Él Agárrense De la palabra profética La que está escrita Y estén atentos A ella Como una antorcha Que alumbra Ustedes quieren Claridad Sobre los eventos proféticos Vengan Vengan a la Biblia Busquen a ver Que dijo Isaías Que dijo Zacarías Que dijo Malaquías Que dijo Jesús Un profeta Que dijo Pablo Un profeta Que dijo Juan Un profeta Que dijo Pedro Un profeta Y agárrense De eso Sigan estudiando Eso Hasta que Esa antorcha De la Biblia Va a alumbrar En el lugar oscuro Donde usted no entiende Las cosas Hasta que En algún día El día se te va a esclarecer Y entonces El lucero de la mañana Que Jesús Va a nacer en tu corazón Eso es lo que le dice Es otra palabra Que la palabra Escrita sea la antorcha Que nos alumbre En este mundo De oscuridad Hasta que tengamos La revelación clara De Jesús Ahora Él añade Entonces en el verso 20 Entendiendo primero esto Que ninguna profecía De la escritura Es de interpretación Privada En otras palabras No es de interpretación Individual No es que a mi Dios Yo interpreto Eso en una forma Individual Es una forma Diferente O tan Tan diferente Que no se parece Nada a lo que dijo Pablo Ni a lo que Jesús dijo No es que yo Tuve una visión Es que yo oí algo Cuidado Porque hay muchas voces En el mundo Satanás también habla Y mucho Satanás está hablando Aleluya Desde Desde Aleluya Desde 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 Génesis Aleluya Y sigue hablando Le habló a Jesús Dios No es que yo soy un hombre De ayuno A Jesús le habló en ayuno A Jesús le habló en ayuno A mi Me habla muchas veces No soy Yo amo mi vida Yo he oído Satanás He estado en un edificio Muy alto Y me dice ¿Por qué no te tiras? Que es audible Claro a mi nunca me he dicho Que va a mandar a Los Ángeles Dice Pastor no diga eso La gente va a creer Que usted se quiere No hermano no Es que Es que hay voces No seamos tan tontos Que tenemos miedo Los predicadores A manifestar nuestra humanidad Porque hay gente que dice Pues a mi me pasó eso Y yo creía que 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 estaba endemoniado No tu estás endemoniado Eso es simplemente La voz de afuera Hay una diferencia Entre la voz de afuera Y la de adentro Adentro está Jesús Adentro está el Espíritu Santo Él me habla Yo lo oigo Yo lo sigo Y quiero decirle algo Yo tengo más fe En la voz de adentro Que en las voces de afuera Wow En otras palabras Ninguna profecía De interpretación privada Que alguien tenga Cada uno Una interpretación Ahora Entonces él le dice La profecía No vino por voluntad humana Ok Muy bien Verso 21 La profecía Nunca vino por voluntad humana O sea No es por voluntad De los hombres Tú no puedes terminar Cuando te venga una profecía Tú no puedes ayunar Para que te venga una profecía Tú no puedes orar Para que te venga una profecía Tú no puedes pedir Señor Dame una profecía Para fulano Eso es espiritismo Así operan Los millos Pero así no operan Los profetas de Dios ¿Y cómo se recibe la profecía? Aquí está Porque si hay profecía Dice Los santos hombres de Dios Diga santos hombres de Dios Hablaron Siendo Inspirados Por El Espíritu Santo ¿Cómo hablaron? En primer lugar Tienen que ser Hombres santos Santos Hombres de Dios Escúcheme querido Santos Hombres O mujeres de Dios Pueden recibir Profecías Que son puras Que son puras Y que vienen directamente Del Espíritu Santo Dios no va A depositar Santas profecías En vasos Que están dañados El vaso Que dice la profecía Va a determinar Mucho del valor De la profecía Lo interesante es Que parte de la profecía Puede ser cierta Parte de la profecía Puede ser cierta Pero usted tiene que ver El vaso Santos Hombres Pues entonces Para recibir la profecía Y para entenderla Se va a requerir El mismo grado De santidad Que tenían estos Hombres del antiguo Y nuevo testamento Eran santos hombres Así que no cualquier Juan de los Pazlotes Que dice que Dios Que Dios le habló Y que yo no sé Ni de qué Ni de qué Ni de qué Matojo salió Yo prefiero Confiar a Ezequiel Yo confío A A Isaías Porque todo lo que Dijo de Jesús Se cumplió O se está cumpliendo Y si quiero buscar Un mejor profeta Me busco a Jesús Y me busco a Pablo Hombres santos Amén No sé si me están Entendiendo Pero Jesús No me mandó A explicar Sino a predicar Ahora Le dije Que vamos A tomar tiempo Pero Es posible Que lo hagan Una hora De todas formas Nos vamos Porque después Usted Se va a ir Porque no No va a poder dormir Bien Vamos entonces A ver A Jesús Hablando de eventos Proféticos Yo no voy A exponer Un capítulo Completo Como es Mateo 24 Hoy Es más Mi Mi propósito No es Hacer una exposición De la venida De Cristo Cómo va a ser Y cuándo va a ser Nada de eso Yo quiero dar unos Unos principios Básicos Elementales De los primeros 14 versos De Mateo 24 Porque son importantes Para establecer el punto Que estoy estableciendo hoy Jesús habló De eventos proféticos Bien Vamos entonces Al verso 3 De Mateo 24 Y estando Jesús Sentado En el monte De los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte Diciendo Dinos Cuándo serán Estas cosas Y qué señal Habrá de tu venida Y qué Del fin del mundo En primer lugar Los discípulos Hicieron la pregunta Clave Que nos hacemos Muchos de nosotros Jesús le había dicho No va a quedar Piedra sobre piedra Sobre este edificio Sobre este templo Entonces Él le dice Ellos le preguntan ¿Cuándo serán Estas cosas? Y de una vez Danos una señal De tu venida Y danos una señal Del fin del siglo Ellos hicieron Esa pregunta La mía pregunta Que hace todo El que quiere entender Las profecías Y no hay nada malo Con hacer la pregunta El problema es ¿A quién A quién tú se la haces? Ellos le hicieron A Jesús Ok Entonces Jesús Le contesta Y la primera Respuesta de Jesús Es muy importante Fíjense que No le habló De la señal No le habló ¿Cuándo serán Esas cosas? Lo primero Que él le contesta Es muy importante La primera Respuesta de Jesús Es muy importante Porque la primera Respuesta es Cuídense Del engaño Aún de los engaños De algunos Expertos profetas O el engaño Del diablo O de anticristo Cuídense del engaño Verso 4 Respondiendo Jesús les dijo Mirad Que nadie Os engañe Porque Jesús Sabía Que iba a haber Mucho engaño En estos últimos días Especialmente Con el asunto De su venida Y con el asunto Aleluya De los De los De los cuadros proféticos Mirad que nadie Os engañe Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán Así que Jesús dice Bueno Yo quiero Ayudarlos a ustedes Antes de explicarles Quién y cómo Y cómo va a ser Quiero advertirles algo Cuídense del engaño Porque Vendrán anticristos Pero no solamente Vendrán anticristos Vendrán falsos profetas Vendrán personas Con sus interpretaciones Vendrán personas Con sus sueños Otros con visiones Otros con un ángel Un ángel Y que les habló Otros que Que saben La matemática Bíblica Y sacándolos La numerología La numerología Del hebreo Y del griego Han llegado A la conclusión De quién es Ya saben Quién es el 666 Ya lo saben Místicos Yes Yes Ok Ahora Vamos a ver Suficiente con eso ahora Ok Yo no voy hoy A hablar del anticristo Ni nada de eso Pero si Es lo primero No se te engañar Lo tercero Vamos a verlo En el verso 6 al 7 Voy a leer Versos 6 y 7 Por favor Y oiré de guerras Y rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Verso 7 Se levantará Nación contra nación Reino contra reino Habrá pestes Hambres Y terremotos En diferentes Lugares Entonces ahora Jesús Nos da 4 señales 4 señales De cosas que sucederán Antes de la venida de Cristo Muy antes de la venida de Cristo No inmediatamente antes Sino Muy antes Y entonces le dice Van a suceder Cuatro cosas Primero Guerras Es que es Nación contra nación Y reino contra reino No se turben con esto Este no es el fin Después dice Después dice Otra señales Pestes O plagas De enfermedades Que van a abundar Enfermedades incurables Que no hay cura para ellas Después dice Habrán hambrunas Habrán hambres Y después dice Y habrán terremotos En diferentes lugares Fíjense que son Son cuatro cosas Son cuatro cosas Que son parte De la historia Estas cuatro cosas Han estado sucediendo Desde que Jesús Las profetizó Desde que Jesús Las profetizó Estas cuatro cosas Han sido cumplidas ¿Entiendes? Pero entonces Jesús es muy sabio Jesús le dice entonces En el verso En el verso Oh Al final del verso 6 Pero aún no es el fin Sí Aún no es el fin No deje que nadie Lo asuste Cada vez que hay Una guerra No deje que nadie Lo asuste Cada vez que hay Un movimiento de tierra En Panamá No deje que nadie Lo asuste Cuando hay Un hambrunas En algún lugar No deje que nadie Lo perturbe Cuando hay Alguna enfermedad Incurable Alguna peste Alguna plaga Porque ese No es el fin Hermano Yo estoy leyendo La palabra Yo no estoy Interpretando nada Yo no vengo Con un cuadro profético Dios lo sabe Yo vengo Con el libro De texto Y punto Con el profeta Mayor que se llama Jesús Ok Entonces Y otra vez Jesús Para enfatizarlo En el verso 11 Y todo esto Y todo esto Que acabo de decir Estas cuatro cosas Son principios De dolores Ok Porque Jesús Habla de principios De dolores Porque Jesús está pensando En un nuevo Nacimiento Cuando hay Principios de dolores Porque algo está Por nacer O algo va a nacer Principios de dolores Porque viene un nacimiento A un nuevo mundo A una nueva vida Aleluya Algo diferente Entonces dice Todo esto Son los dolores O sea En otras palabras La creación Está en dolores Entonces Hay gente Que le está echando La culpa A Dios Oh Está enviando Un terremoto Para castigar A Panamá Porque están Investigando A los corruptos De los púlpitos No Están aconteciendo Terremotos En todo sitio ¿Por qué? Porque La tierra Está con dolores De parto Estamos esperando Un nuevo nacimiento Un nuevo mundo Estos Solamente son Dolores Dolores de parto No es Dios Castigando a nadie Estos son Son solo Los primeros Dolores De un mundo Y una creación Que está en crisis Esperando La manifestación Gloriosa De los hijos De Dios Y la manifestación Gloriosa De los hijos De Dios Va a ser especialmente Cuando Jesucristo Venga de los cielos Gloria a Dios Transformado En gloria Y entonces Nosotros Seamos también Transformados Lo mortal Se vuelta Se vista De mortalidad Aleluya Y que Seamos glorificados Juntamente con él Cuando lo recibamos A él En el aire Y la creación Va a estar aplaudiendo Ahora, ahora Viene un nuevo mundo Viene Viene el milenio Viene una nueva tierra Lo que estamos esperando Porque la tierra Fue maldita Por un hombre Pero será bendita Por otro hombre Pero otro hombre No es un hombre Otro hombre Es un cuerpo Otro hombre Es un cuerpo Que se llama Cristo Pero Cristo No es simplemente Una persona Cristo es Un organismo Cristo es la cabeza Y la iglesia Es el cuerpo Así que La iglesia Es el cuerpo De Cristo La iglesia Es Cristo La gente Está creyendo Que él viene Solamente a salvar Individuos No, él viene A salvar un cuerpo Se llama su iglesia Se llama su novia Ok Ahora Estamos claros Hasta ahora Que usted no se va a dejar mover Por los terremotos Las enfermedades Y las hambres Hermanos Cada vez que hay algo Esta es la guerra De la última guerra Esta es esto Lo otro No Entonces Ahora viene Lo que nadie quiere oír Lo que nadie quiere oír Jesús lo dijo Versos 9 y 10 Todavía está en el mismo tema ¿Cuáles son las señales? Dice Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Eso no indica Que van a matar A todos los cristianos Eso está ya aconteciendo Y si está haciendo eso Lo está haciendo En 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 Siria Lo está haciendo En Irán Lo está haciendo En cuántos sitios En Irak En China ¿Cuántos cristianos mataron? En la Rusia soviética ¿Cuántos cristianos mataron? Así que Esto se Esto se ha cumplido Y entonces O se entregarán A tribulación Y os matarán Pero ahora dice algo más Y seréis aborrecidos De toda la gente Por causa de mi nombre Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Olvídese de estar Metiendo esto En cuadros proféticos Esto es después Que suene La trompeta Esto es después Que venga esto Después que se cumpla Aquello ¿Quién le dijo eso? Puros inventos Puros diseños Dígame ¿Dónde está eso? ¿En la Biblia? No me traiga otro libro Con un diseño Y con un Y con un cuadro Y con tanta cosa Vamos a ver Lo que dio Jesús Dice Entonces Os entregarán A tribulación Os matarán Seréis aborrecidos De toda la gente Por causa de mi nombre Pero quiero decirle algo Hermano Aún hoy en día Los que somos cristianos Vamos A sufrir Tribulación ¿Sabe por qué? Porque El anticristo El espíritu del anticristo Está en el mundo Hello Viene tribulación Contra los creyentes De Jesús No necesariamente Que te van a cortar Entiende Ya se la han cortado A muchos Mejores que nosotros La tribulación Si alguien Hubiera dicho A los Más de 30 millones De creyentes Que murieron Con las persecuciones Del imperio romano Hubiera dicho No, no, no Nosotros no vamos a pasar Por nada No, el Señor Nos va a librar Nos va a sacar de aquí No, murieron Tribulación Contra los creyentes De De Jesús Pero dice que Por causa del nombre El mundo Y la sociedad Se volverán En contra de Jesús Y todo aquello Que es ley de Dios Escúcheme hermanos Yo vengo de un país Conozco mi país Donde hay este espíritu Del anticristo Y de odio Nocivo En contra de todo Lo que es cristiano Hay un ala Izquierdista Un ala Antidios Agnóstica Atea Que ataca Todo lo que tiene Que ver con Dios Que se opone A que oremos En la escuela Que se opone Aún a que los muchachitos Celebren su Navidad En la escuela Que se oponen A todo esto Es el espíritu Que ha traído El aborto Es el espíritu Que ha levantado Ha traído El matrimonio Igualatorio Es el espíritu Del mismo diablo Es el espíritu Feminista ¿Entiendes? Donde se quieren Eliminar los géneros Hermanos Si queremos ver señales Estas son las señales El aborrecimiento De la verdadera cultura Occidental Que en un tiempo Era una cultura Con valores cristianos Porque aún 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 Cuando el mundo Solamente era católico Habían valores cristianos Habían valores De respeto Que hoy Ni muchos evangélicos Los practican Yo no sé Cuando Cristo viene Pero yo sé Que estamos En momentos Bastante Bastante Difíciles Bastante Las cosas No se van a poner Mejor hermano Vamos a aprender A vivir por fe Ok Así que Tribulación Contra los creyentes De Jesús El mundo Y la sociedad Se volverán En contra De Jesús Y todo aquello Que es la ley De Dios Entonces lo peor Que puede hacer la iglesia Escúcheme Es envolverse A tratar A tratar de pelear Con los gobiernos No hagan esto No hagan lo otro No hagan lo otro Entonces Lo que estamos Es malgastando munición Sigamos predicando El evangelio Sigamos Ayudando a los pobres Sigamos Llevando el evangelio Cambia Démosle una alternativa Al mundo Vamos a seguirle Arrebatando almas Al diablo Ah no Vamos a hacer un partido Político Cristiano ¿Para qué? Uy Suficiente que los partidos Seculares Que roban No necesitamos Otro partido Cristiano Para que también robe Ni aquí Ni en Estados Unidos Vamos a traer La teocracia Vamos a arreglar Esto con un partido Cristiano Mentira Como yo sé Que nada se va a arreglar Con un partido Cristiano Porque entonces Pastores Se vuelven presidentes Y alcaldes Y son tan malos Como los otros Porque el poder Los corrompe El poder Los corrompe Ahora Vamos a ver entonces Otra Otra señal Ahora si Verso 11 Ahora es que llegamos Y se levantarán Falsos profetas Y engañarán A muchos A muchos Eso indica Que el hecho De que hay una Proliferación De profetas No indica que todo El que dice que es profeta Es de Dios Muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Habrá una proliferación De profetas Y falsas profecías Para engañar A la humanidad Y muchas pueden ser Supuestamente A nombre de Cristo Ok Ahora Que lo próximo Otra señal El verso 2 y 13 Y por haberse multiplicado La maldad O sea La maldad ¿Cuántos creen que la maldad Si se está multiplicando Hermano Yo no puedo creer La aceleración De la maldad Yo me acuerdo Los otros días Cuando yo tenía Como 8 años Fue hace poco La cosa era diferente Esto como que va acelerado El misterio De la iniquidad Se va acelerando Y dice Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Más el que perseverará Hasta el fin Este será salvo ¿Cómo explicamos eso? La multiplicación La multiplicación Del pecado Hará que el amor De muchos cristianos Se enfríe La multiplicación Del pecado Dentro de la iglesia La perversión Dentro de la iglesia Es triste Que la gente Dice Yo no encuentro Una iglesia Yo me voy a quedar En casa Yo voy a servir A Dios en casa Me han fallado Me han maltratado En la iglesia En la iglesia Lo que tengo son Yo quería que Esta era una familia No Esto es como La hacienda De un dueño De esclavos Tenemos que hacer La voluntad Del esclavista Dentro de la iglesia Y la gente dice No, no, no Para eso Mejor me quedo en casa Y hay gente Que no quieren creer En nadie Que no quieren Congregarse en la iglesia Porque creen Que todo es igual Y dice que Cuando se multiplique El pecado El amor de muchos Se va a enfriar Pero entonces dice El que persevera Hasta el fin Será salvo La palabra No habla de Salvación De salvación Habla de La palabra salvación Será protegido O sea Los que perseveran En el amor de Dios ¿Se dan cuenta Por qué La importancia De este tema Del amor de Jesús? Por alguna razón Está siendo Sobre enfatizado Los que perseveran En el amor de Dios Serán protegidos Y preservados En momentos difíciles En esta palabra Usted va a seguir amando No importa lo que Lo que tú veas Ama No importa lo que te hagan Ama Tú vas a perdonar Tú vas a ayudar Tú vas a levantar Tú vas a Y dice que Dice que El que persevere En ese amor Será salvo Será preservado Hasta el final Ninguna alma forjada Contra ti Va a prosperar Dice Dios Y ahora Viene Otra señal Que mucha gente No le da importancia Y será predicado Este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Y entonces Vendrá el fin ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo? Cuando se predica El evangelio ¿Y cuál es la señal? Aquí está la señal Y será predicado Este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Será Vendrá el fin Interesante Que va a ser En este tiempo Tan peligroso Como el que estamos nosotros Donde hay más Tecnologías que nunca Que por fin El evangelio De poder Será predicado A todas Las naciones No tengo tiempo Para entrar En todos los otros versos De Mateo 24 No le tengo miedo A ellos Sino que Ese no es el propósito En esta noche Sino Traerlos hasta aquí En la profecía De Jesús Para que veamos Lo importante Que es entender esto Ahora Vamos entonces A otro punto Este punto se llama La última pregunta De los discípulos Vamos a Hechos 1 6 Al 11 Le dije Vamos a tomar Un poquito De tiempo Hechos 1 6 Al 11 Voy a leer Los Los versos Entonces Los que se habían reunido Ahí estaban En el monte De la ascensión Cuando Jesús Ibele al cielo Le preguntaron Diciendo Señor Restaurarás El reino Israel En este tiempo Y les dijo Nos toca a vosotros Saber Los tiempos O las sazones Que el Padre Puso en su sola potestad Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y habiendo dicho Estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Y le recibió ¿Qué? Una nube ¿En qué se fue Jesús? En una nube Que le ocultó De sus ojos Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que él se iba Y aquí se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vestiduras blancas Dos ángeles por cierto Los cuales también Le dijeron Muy importante Lo que le dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis Mirando al cielo? Este mismo Jesús Este mismo Que ha sido tomado De vosotros al cielo Subraya esto Así vendrá Como lo habéis visto Ir al cielo Como se fue Va a regresar Recuerden esto Como él se fue Va a regresar Ahora Expliquemos Esta porción Del mensaje Los discípulos Hacen una pregunta De un reino natural ¿Cuándo vas a restaurar El reino y el reino? Una pregunta ¿Pero qué le pasó A estos discípulos? Jesús estuvo con ellos 40 días Dice que en 40 días Eso está en los primeros Versos de los hechos Capítulo 1 ¿De qué le habló? Dice Hablándole acerca Del reino de Dios ¿Sabes qué cabezones Son estos muchachos? Claro Aún no tenían El bautismo Del Espíritu Santo Jesús los tiene 40 días Hablándole del reino Espiritual de Dios Y la última pregunta Que ellos hagan ¿Y cuándo vas a establecer Nuestro gobierno Natural aquí En Jerusalén? Porque nosotros queremos Ser quizás Alcalde o presidente Aquí ¿Qué pasa? Yo creo que Jesús Se asustó Como me asustó Yo algunas veces Después que yo predico Tanto Y la gente No entiende Y después me hacen La pregunta ¿Qué les pasa A ustedes? ¿Perdí el tiempo? ¿40 días Con ustedes? Hablándole del reino De Dios Hablándole de Cómo operar En el poder Cómo sanar enfermo Cómo levantar Una iglesia gloriosa Y poderosa Cómo preparar El mundo Para mi Mi venida Y ustedes Me están hablando Que están interesados Cómo va a ser Cuando voy a A poner El reino De Israel Y Jesús No le contestó Lo que ellos quisieron Vamos a ver Lo que le contestó Jesús Es enfático Que hay cosas Que no se van A revelar Porque están A la discreción Del Padre Le dice No les toca A ustedes Estos tiempos Que el Padre Puso En su sola Potestad El peor Error De estos Profetas Expertos Es Que están Tratando De descifrar Las cosas Que el Padre Puso En su sola Potestad Y haciendo Eso Están Torciendo La Escritura Dañando Gente Perturbando Los ánimos De la gente Haciendo Que la gente Pierda El impulso De evangelizar O de servir A Dios Porque están Simplemente Mirando al cielo A ver cuando Él viene Jesús Es enfático Que hay cosas Que se van A revelar Porque Porque no se van Porque están A la discreción Del Padre Así Querido No te rompas La cabeza Con cuadros No te rompas La cabeza Con interpretaciones Y conferencias Proféticas De eventos Futuros Que solo Dios Sabe Cómo Se van A desarrollar Solamente Dios Sabe Y entonces ¿Qué vamos A hacer? ¿Cuál Es nuestra Visión? Bueno Les voy a decir Lo que tienen Que hacer Recibiréis Poder ¿Quieren Algo? Busquen El poder Busquen El bautismo Del Espíritu Santo Busquen La gloria Busquen Cómo Impactar Impactar El mundo Busquen Cómo Salvar Pecadores Olvídense De su Pequeño Reinito Cuando Venga El Espíritu Santo Su prioridad Debe ser Buscar La llenuria Y el bautismo Del Espíritu Santo Para manifestar Mi reino espiritual En esta tierra En lo que yo regreso Por ustedes En lo que yo regreso Por ustedes Aleluya En lo que los vengo A buscar Como me fui Sigo predicando El Evangelio Pero no lo pueden Predicar sin el poder Del Espíritu Santo Por eso Los he mandado A que no se vayan De Jerusalén Hasta que sean Investidos Con el poder Del Espíritu Santo Donde fueron Investidos Después de 10 días Entonces En vez de estar Nosotros envueltos En conferencias proféticas Buscando esto Buscando lo otro Porque no No venimos A los cultos A los cultos de oración A buscar poder A buscar poder A buscar A buscar llenura Del Espíritu Santo A llenarnos Del poder de Dios Para ir y salvar Un mundo perdido Un mundo que no sabe Que ahora es Gloria a Dios Santo el Señor En otras palabras Y le dice Y me salen testigos En Jerusalén En Odea Y hasta las últimas Esquinas de la tierra Como dice en inglés Rincores En otras palabras Concéntrese En la gran En la gran comisión De predicar mi Evangelio Porque yo dije Que cuando se predique Este Evangelio Hasta el fin Entonces yo voy a venir Concéntrese En la gran comisión De predicar mi Evangelio A toda criatura En todas las naciones Y estoy ya por terminar Esta parte No es accidental No es coincidencia Que los ángeles Nos dicen exactamente Como Jesús Ha de regresar A la tierra Eso Es para mi Suficiente Yo no voy a envolverme En un sinnúmero De cuadros De cuadros Y de interpretaciones Y de cosas Vamos a ver Que dijeron ellos Hombres de Galilea Les dijeron Estoy leyendo otra versión ¿Por qué están aquí Por qué están aquí Parados Mirando al cielo Jesús fue tomado De entre ustedes Llevado al cielo Pero un día Volverá del cielo De la misma manera En que lo vieron irse O sea que ustedes Claro Ustedes Pero no ellos Ustedes Se refieren A la iglesia Que esté viva Ya ellos están Con el Señor ¿Ok? ¿Estamos claros? Una pregunta ¿Cómo él va a venir? ¿Cómo se fue? ¿Se fue en una nube? ¿En qué viene? En una nube Aleluya Ahora Sí Tengo entonces Un punto más Vamos a ver Una advertencia De Pablo En 2 Tessalincenses Capítulo 2 Por favor Perdón Yo sé que Soy un poquito largo Pero yo sabía Que esto iba a acontecer Quizás como le dije A uno de mis pastores Quizás sea La primera y última vez Que predique esto Pero ya queda ahí Ya queda ahí Porque yo no quiero Envolverme mucho En estos asuntos Yo quiero envolverme más En salvar a la gente En libertar a la iglesia Vamos entonces A 2 Tessalincenses Capítulo 2 1 al 4 Vamos al verso 1 Otra vez Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con él O rogamos hermanos Ok Pablo le escribe A los Tessalincenses Acerca de que De la venida Del Señor Y que sucede En la venida Del Señor Nos reunimos Con él Aquí viene el Señor A buscarnos Ok Está bien Está claro Eso no hay que explicarlo Porque le dice Esto que le estoy escribiendo Es acerca De la venida Y cuando nos reunamos Con él Ahora Él le dice Pero hay un problema Quiero Advertirle algo No se dejen mover Fácilmente De vuestro modo De pensar Verso 2 No os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido De que el día Del Señor Está cerca En otras palabras Hay algunos por ahí Que le están Que le están mandando Ustedes profecías Que le están mandando Visiones Es más Le están mandando Que yo Palabras Le están dando Palabras proféticas O no quizás Alguien envió una carta Y la firmó Como si fuera yo En el día En el sentido Que el día del Señor Está ya cerca Está a las puertas En otras palabras Ya en el tiempo De Pablo Habían profetas Haciendo lo mismo Que hacen Muchos profetas de hoy Lo mismo Pablo dice No, no, no Hay cosas Que tienen que suceder Antes Aleluya Porque fíjense Que siempre Siempre Estos profetas Dicen Esta es la señal El día del Señor Está cerca Ya Cristo viene Esta es la señal Ya los soviéticos Vienen ya Viene Viene Un ejército De 200 200 200 millones Viene Viene de la India Ya van cruzando El Éufrate Para venir Ya Al Mahedón Está ya A las puertas Alguien dijo Que Obama Era el anticristo Alguien dijo A él no le gusta Mucho a las mujeres Así que Como la La Biblia dice Que Digo Yo no dije eso Eso decían Algunos profetas Yo no voy a decir eso Porque esa no es mi Esa no es mi autoridad Para decir eso Pero Para que usted Ve a los disparates Oh la Biblia dice Que el anticristo No tendrá amor Por las mujeres Y ya Se le pone Se le pone A alguien La etiqueta El problema Es que ya Se fue Una pregunta No dijo Una gran profeta En Estados Unidos Una gran profeta Que Obama Se iba A quedar En otro término De cuatro años más A pesar de que La constitución americana Solo permite Dos términos De cuatro años Que Dios Le dijo Y que ella había Había hecho Otra profecía Donde ella había La pegó Otra profecía Entonces ahora Ese problema Es que algunos La pegan en una Y creen que ya son profetas Porque quizás La pegaron Porque Dios Le dio que lo dijera Pero entonces Ahora creen Que fueron ellos Y ahora quieren Dar opiniones En cuanto a asuntos Proféticos hay O políticos Ellos quieren No sé Yo la pegué Hermano Esta señora Fue a las cadenas Evangélicas A las cadenas Cristianas La profecía Está ahí Y cuantas más Oh Jesús Pobrecito Aquel predicador Aquel predicador Africano De muchas De muchas señales Y milagros Que el domingo Anterior De las elecciones Dijo que Dios Le había dicho Que Hillary Iba a ser la presidenta De Estados Unidos En menos de siete días Lo calificaron De falso profeta Estoy hablando De ti Yashua A mi se me hace Difícil Confiar Después En esos ministerios Voy a dejarlo Quieto eso Esto es serio Hermano Con esto no se juega No Mira Si yo quiero Profetizar Si yo quiero profetizar Yo mejor me voy Con la fácil Sierva de Dios Dios te quiere bendecir Y bendecir Y bendecir Amén Palabra de Dios Pero yo decirte El Señor me dijo Que en el día tal A la hora tal El Señor te va a raptar Y te va a llevar al cielo Y te va a volver Por favor No No Hermano pero esto Atrae a la carne Hinchada Esto atrae Las convenciones Usted Usted habla de una Conferencia profética Y la gente se Oiga No importa lo que tengan que pagar Uigame Y se les juega dinero Y hay muchas cosas Y la gente viene Esperando porque Oh Le van a dar los misterios Escondidos Hello Que interesante Todavía no están Interesados en el misterio Mayor del Evangelio ¿Sabe cuál es? Cristo en vosotros La esperanza de gloria Yo voy a dedicarme Por el resto de mi vida Al misterio de Cristo en nosotros La esperanza de gloria La respuesta Todos mis problemas Y los tuyos Alguien diga Aleluya Dale un aplauso Ahora No he terminado Dice No se turben En vez de edificar A los creyentes Los turbaban Les quitaban la paz Si ya el vino Nos quedamos Estos hermanos Empezaron a creer Nos quedamos El vino Y nos quedamos ¿Qué pasó? Nos quedamos Lo interesante es que Pablo no se había ido Pablo no se había ido Y ya le habían dicho Que él había venido Estaba allá por venir Pablo dijo No, 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 no Eso es mentira Le dieron profecía Señal No, no le hagan caso A esa gente Porque hay dos cosas Y ahora sí que hay dos señales Que son importantísimas Dicen Le dice Nadie Verso 3 O se engañe En ninguna manera En ninguna manera Porque no vendrá Sin que acontezcan Dos cosas Primero Que venga la apostasía Que es la apostasía La apostasía es cuando La iglesia Se desvía De la sana Doctrina Del evangelio La sana doctrina De Jesús Y entra En otras Cosas En otras enseñanzas Falsas Espurias Y hay muchas Hoy en día Una iglesia Que apostata De la fe Sin que antes Venga la apostasía Eso es lo primero Ok Ya estamos ahí Ya estamos ahí Y esa señal Está cumplida Estamos ahí Pero entonces Ahora dice Pero hace falta Otra señal Y que se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición Que también se le llama El anticristo El dijo Que esas dos cosas Tienen que acontecer En otras palabras Cuídense del engaño De creer Que ya el vino Sin que antes sucedan Estas dos Grandes señales Amén Así que El no ha venido Pastor Y como vamos a ver Bueno El dice Que el se va a manifestar La palabra manifestar Se va a revelar Se va a dar a conocer El mundo lo va a conocer El mundo va a conocer Cuando él se manifieste ¿Entiendes? Ahora ¿Qué habla de este anticristo? Dice el verso 4 El cual se opone Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se siente En el templo de Dios Como Dios Haciéndose pasar Por Dios En otras palabras El anticristo Será un sistema Y una persona Que se opondrá A Dios Ya vemos el espíritu Del anticristo En toda esta revolución sexual En toda esta revolución Del homosexualismo En toda esta Este asunto De géneros En todo lo que está pasando En el mundo En toda la apostasía De una iglesia Que ama más el dinero Que otras cosas La iglesia De la odisea Que cree que es rica Porque tiene plata Y dice que Este tipo Ahí le llamo tipo Se opone A todo lo que se llama Dios Hay que sacar a Dios Se opone A la adoración de Dios Dice Objeto de culto Es objeto de adoración O sea que Que Dios no sea adorado Es un sistema Una persona Que se opondrá A Dios Y a su adoración Y dice Y ustedes van a ver algo Se va a sentar En el templo de Dios Y se proclamará Dios Este templo de Dios Se va a construir En Jerusalén Se va a construir En Jerusalén Se va a construir En Jerusalén Dice imposible Porque ahí está Una mezquita Yo no sé Cómo Dios Cómo Dios lo va a hacer Pero este templo Porque dice Que él tiene que sentarse Ahí es que Él hace un pacto Con los judíos Que los va a defender Se va Se va a sentar En el templo Y sabe Lo que va a hacer Este anticristo El sueño de Lucifer Haciéndose Pasar Por Dios ¿Cuál fue el primer intento De Lucifer en el cielo? Seré como Dios Me subiré al trono de Dios Y seré como Dios Pero ahora El sueño último Él es Declararse Dios Sentarse en el En el En el templo de Dios En Jerusalén Y desde ahí Tratar de manipular Toda la tierra Y entonces Ahí vienen entonces Un sinnúmero De otras cosas Que yo no tengo tiempo ahora Porque mi propósito No es hablar De la gran tribulación Mi propósito No es hablar Del rapto Mi propósito No es hablar Que viene primero Que viene después Porque al fin de cuentas Ni yo sé Amén Pero algo sé Que Cristo viene Algo sé Que habrá una iglesia santa Algo sé Que habrá una iglesia gloriosa Algo sé Que la cosa se va a poner mejor Algo sé Que habrá un avivamiento Como nunca antes Algo yo sé Que la gloria del Señor Va a cubrir la tierra Algo sé Que Cristo nos va a ayudar Y no nos va a dejar Y que no estamos A la merced del diablo Algo sé Que Cristo Se va a encarnar En su iglesia Y que las mismas obras Que hizo Jesús Y aún mayores Vamos a hacer Yo lo sé Eso es lo que yo sé Pero Les recomiendo Que no se dejen mover Por estos profetas Expertos de los tiempos finales ¿Entiendes? Amén Dice bien Me porté bien Hora y 10 minutos Levante la mano Y dé gracias Pida revelación No salga de aquí Con un plato De espaguetis En la cabeza ¿Ok? Levante la mano Y diga Padre gracias 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y amén Un aplauso a esos Amén Bien Yo quiero decir algo Yo no estoy predicando para maestros Yo no estoy predicando para filósofos Ni teólogos Yo estoy predicando para gente sencilla Que entiende lo que la Biblia dice No voy a complicarlo con las 7 semanas De Daniel Con toda esa cosa Porque ni ellos están de acuerdo Yo he leído más de 200 libros En cuanto a los últimos tiempos hermano Y están todos en desacuerdo Y cada uno tiene su librito Ya casi ni lo leo Vamos a ofrendar Con gozo, con alegría, eso es